Pensé en su cama de soledad Desde que se supo la verdad De tu enfermedad Que no se puede ya acudar En ayer Fue aquel en tu memoria Casi sin saber Que fue lo que pasó Que no tuviste que evitar Esto que hoy te mata sin piedad Y no te escribo esta canción Para que te sientas mal Hay que aceptar la realidad Una vez sufriste amar Yo solo he sabido hacer Valiente para gritar Que no hay amigos No hay amor Cuando se necesita más Sin tu amor Me abrazo fuertemente Para que sin canción Eres importante para quien Te supo iré Para quien te supo conocer No digo adiós Nunca muere de lo que una vez se amó Te doy mi último beso Para llevar en mí Para llevar en mí Tu presencia Todo tu amor Que no te escribo esta canción Que no te escribo esta canción Para que te sientas mal Hay que aceptar la realidad Una vez sufriste amar Yo solo he sabido ser Que no te escribo esta canción Valiente para gritar Que no hay amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video